El almacén sin nombre, inicialmente, el logostipo del almacén sin nombre era casca, vendían botones. También había carnicería, legumbrería y granero, y también vendían botones. Sí, le pasa a uno muchas veces, me sucedió un día que me dijeron, ven donde te recojo, almacén sin nombre, no quieres que te recoja, no, en serio, se llama almacén sin nombre, está ubicado en Carabobo. Primero era el almacén sin nombre y ahora es el centro comercial almacén sin nombre, es algo curioso, pues la verdad que propiamente no sé quién puso ese nombre tan exquisito. Es una estructura vieja, sí, pues no hemos sentido nada, pero los vigilantes sí tocan mucho el tema de que sienten ruidos en los locales cuando ya están cerrados. A un vigilante lo asustaron porque sintió que bajaron las escalas rápidas, pues rápidamente y como cositas así, pero no presta atención.